Dios te bendiga y Dios te guarde que produce el conocer la biblia cuando las señales se están cumpliendo o se están manifestando a nivel mundial lo que debe provocar el conocimiento bíblico no esturbación no es miedo no es incertidumbre lo que debe provocar el conocimiento bíblico en cada uno de nosotros como creyentes y como seguidores de cristo es seguridad y confianza de que cristo vuelve por cada uno de nosotros que somos el pueblo de dios amén aleluya veo en este último tiempo que la biblia se está cumpliendo cuando el profeto sea capítulo 4 verso 6 dijo amén que el pueblo perece o es destruido porque le faltó el conocimiento amén y eso es lo que estamos viendo cada vez que una señal sea una señal atmosférica o una señal eclesiástica o cualquier tipo de señal que cristo le habló en mateo 24 a ver lo que está provocando en el pueblo esturbación miedo inseguridades amén y para el pueblo se alarma cuando eso lo que debe provocar es seguridad y confianza de que cristo está cerca de venir por su iglesia por su pueblo amén no se esturbe como dijo amén como dice la biblia en juan capítulo 14 verso 1 no se esturbe vuestro corazón creéis en dios creéis también en mí amén las señales como terremotos amén rumores de guerra amén engaños apostasía libertinaje amén señales en los cielos amén y plagas peste y cada señal que jesús profetizó en mató 24 amén no nos debe dar miedo o turbación lo que debe provocar el conocimiento bíblico es seguridad y confianza de que nuestro amado jesús viene por nosotros que somos la iglesia amén todo aquel que anda turbado que anda amén asombrado por las señales sea de apostasía sea de libertinaje sea de terremoto sea también una señal atmosférica en los aires amén como el eclipse y diferentes señales que la biblia lo habló y está escrito en su palabra es porque no tiene conocimiento bíblico es porque carece de el conocimiento bíblico y porque no está enfocado en quien lo llamó y lo escogió amén aleluya se supone que ninguna de estas señales no ten miedo no ten amén temor y nos alarmen y nos asombren amén cuando ya eso hace más de dos mil años atrás hace de miles de años atrás cristo lo profetizó amén aleluya y veo en este último tiempo la falta de conocimiento bíblico amén como cualquier cosa atmosférica como falsos profetas como amén la apostasía el engaño el libertinaje señales en los cielos amén peste rumores de guerra terremoto y diferentes señales que están sucediendo a nivel mundial la gente se alarma se turba amén cuando eso lo que debe provocar es seguridad y confianza amén y regocijo de que ya el tiempo aquí en la tierra se nos está acabando de que cristo está a la puerta amén hay que volver a la biblia aleluya porque el tiempo que estamos viviendo amén está dejando ver que muchos pueblos no tiene conocimiento bíblico y cada señal lo está atorbando lo está asombrando aleluya y eso son señales amén de que debemos volver al libro a la sagrada escritura y volver a conocer la biblia por eso juan capítulo 5 verso 39 dice escudriñar las escrituras porque en ella parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí dijo el señor jesús amén volvamos a la biblia volvamos a la escritura para volver a tener seguridad y confianza cada vez que una señal se manifieste sea libertina sea de apostasía sea en los cielos sea cualquier señal que se manifieste nosotros estemos seguros y anclados de que son señales de que cristo está cerca no se deje turbar ni se deje mover en lo que usted ha creído y en lo que usted ha aprendido esto es lo que debe provocar el conocimiento de la escritura paz seguridad confianza y regocijo porque esas señales están anunciando de que cristo está por buscar a su pueblo dios te bendiga y dios te guarde comparte este vídeo con otro para que pueda seguir ampliando su conocimiento bíblico dios lo guarde y dios lo bendiga